En más información, el temor a contagiarse de alguna de las variantes de COVID-19 en los destinos turísticos de México, ya que le hemos hablado que principalmente las playas han sido las que más se han visto afectadas en estas últimas semanas, ha obligado al 20% de los viajeros a posponer o cancelar sus paquetes vacacionales en las diversas playas del país. Ojalá que muchos que están pensando en salir en este periodo vacacional tomen este ejemplo. Un 20% de las personas que planearon viajes a destinos turísticos nacionales optaron por cambiar la fecha de sus vacaciones, debido al aumento de contagios de la llamada tercera ola del COVID-19. A la información que hemos tenido de los diversos destinos, principalmente de playas, pues es el cuidarse. A pesar de que, como tú lo dices, viene esa tercera ola, sí hemos tenido algunos clientes que han solicitado reagendar sus viajes. Entonces, hemos tenido gente que también ha decidido realizar sus viajes. En algunos casos, los hoteles han tenido una ocupación permitida hasta hace algunos meses del 50%, lo volvieron a reducir, algunos al 30%, unos al 40%, que es el máximo permitido en cuanto a hoteles. En cuanto a aerolíneas, pues bueno, te hablará, aproximadamente está una ocupación al 80%. Las playas de Quintana Roo, Mazatlán y Puerto Vallarta figuran entre los destinos más buscados por los vacacionistas, quienes aprovecharon las ofertas que desde hace algunos meses el sector turístico ofreció con el fin de reactivar su economía. Fácilmente te puedo comentar que en un 80% la gente ha viajado, como te comentaba, es una línea muy delgada, pero bueno, si ya aquí la decisión del usuario por viajar o por la necesidad o el deseo de viajar es de hacerlo ahora, pues bueno, como te comentaba, la sugerencia de que lo hagan con todos los cuidados posibles. Ahorita por el tema de que hay mucha oferta también, las temporadas bajas han sido fechas ideales para viajar para los turistas. Te puedo hablar de septiembre, octubre, noviembre, han sido meses que se mueven bastante, que tienen mucha demanda, y diciembre sí baja considerablemente. Todos los prestadores de servicios, como aerolíneas y hoteles principalmente, han cambiado sus políticas, lo han hecho un poco más flexible para que la persona en el momento que desee hacer algún cambio de fecha principalmente o cambios de nombre, lo puedan hacer sin ningún inconveniente. En caso de que usted decida realizar un viaje a cualquier destino nacional o internacional durante la temporada vacacional de verano, estas son algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta. Ya como te comentaba, su deseo es el viajar sí o sí, pues definitivamente que se cuide, el uso de cubrebocas, el llevar una careta protectora también, pues no está de más el que lleven su kit desinfectante, como lo son geles, como lo son líquidos también de desinfectantes, sin duda alguna es algo que les va a ayudar muchísimo. Y sobre todo también al llegar a los hoteles, pues que cumplan con las medidas que estos mismos ofrecen, porque ahora sí que ya depende mucho de la cultura de cada persona también. Con edición de Miguel Muñoz, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.